El Cotidiano Dios y la tierra te van a ofrecer Coger las pionas, algunos dicen Recorreremos el espinel Cuidado amigos, entre galletas Lárgalo al río, ya va a crecer Cuando yo te vi venir Vos me hiciste temblar de emoción Tu pancita acaricié De un suspiro y no más te largué De vez en cuando con los amigos Para una cena vas a llegar Vos entérate que te queremos A descorchar que vamos a brindar Cuando yo te vi venir Vos me hiciste temblar de emoción Tu pancita acaricié De un suspiro y no más te largué Cuando yo te vi venir Vos me hiciste temblar de emoción Tu pancita acaricié Tu pancita acaricié De un suspiro y no más te largué Tu pancita acaricié 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 Te trasfile